¿Qué tal mi gente linda? Muy buena noche, que Jehová Dios me los bendiga. Yo creo que todos estábamos algo en ascuas con las nuevas disposiciones del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Gracias a Dios, yo quiero que quede algo bien claro, ojo con esto, por favor. Nos autorizaron salir hasta las 9 de la noche, me dieron un poquito más de libertad. Yo me alegro por los que trabajan en centros comerciales, por los camioneteros que necesitan comer, yo me alegro. Pero esto no quiere decir que la enfermedad se haya ido, que quede bien claro. Este video lo hago ya estando coordinado con la PMT de Villanueva, PMT de Ciudad Capital y el señor escalante de Nisco. Yo les digo algo, gracias a Dios el transporte pesado no ha parado, seamos realistas, nosotros seguimos trabajando, ojo con el horario de restricción. Bueno, regresamos al que estaba antes de este toque de queda o estado de calamidad, regresamos de 4 y media señores, ojo, ojo, por favor. 4 y media de la mañana a 9 de la mañana, entiéndase. Vía Nueva, Misco, Ciudad Capital y obviamente supongo que Vía Canales, San Miguel Petapa se van a unir también a lo mismo, porque no tendría lógica tener diferencia de horarios. Ojo, 4 y media de la mañana a 9 de la mañana. Y en la tarde, de 4 y media a 21 horas señores, de 4 y media a 9 de la noche. Por favor, compartan el video, háganselo saber a los compañeros, si tienen grupos en redes sociales, yo a los 233 grupos que tengo voy a tirar señal en audio, para que no caigan en el error. Si mañana por X razón, alguno de ustedes cae en el error de la restricción, traten de tocarle el corazón al PMT. Sabemos que mañana va a ser complicado, pero podemos evitarlo. Señores, ojo, vuelvo y lo repito. Ya nos habilitaron y abrieron un poquito más la llave. O sea, el país lo abrieron un poquito más. Gracias, doctor Alejandro de Matei, porque muchas empresas estaban quebrando. Bueno, ojo con esto, abrieron más el país, nos dieron más opción a salir hasta las 9 de la noche, pero la enfermedad sigue, señores. Ojo con eso, si no tienen que salir, no salgamos. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas y estoy en desacuerdo por todo el dineral que prestaron y que no llegó a donde tenía que llegar. A mí me han llamado muchas familias que el famoso bono familia no les ha llegado. Me entero, para ajuste de penas, que los que ganan un buen sueldo en el gobierno, entiéndase, de trabajo público, han recibido el bono familia, sueldos con 20 mil quetzales. Es increíble eso, no se perdona. Pero Guatemala, mientras nos quedemos callados, todo mundo nos echa la carga encima y no decimos nada. Somos pocos los que tenemos el valor de poner la cara y decirle las envergüenzadas que están haciendo a esta gente. Yo, como doctor Alejandro de Matei, me llevé la decepción del siglo. Yo pensé que iba a ser diferente, pero recuérdense. Cuatro campañas tiene que desquitarlas, perdónenme, pero estar bien endeudado con la gente que lo patrocinó. En una de las alcaldías me entero que quien patrocinó ahora está de gerente también y ya el alcalde ya no manda, pero en fin, son cosas de políticas que tenemos que callarnos porque lamentablemente no tenemos el valor fundamental para hacer bien las cosas. Repito, la restricción de horarios es de cuatro y media de la mañana a nueve de la mañana. Villanueva, Ciudad Capital, Misco. Los que están confirmados, supongo que San Miguel Petapa y Villacanales se van a alinear. Y en la tarde, ojo, de cuatro y media a veintiuna horas, nueve de la noche, de lunes a viernes. Gracias a Dios la municipalidad no mencionó nada del sábado, eso es bueno, esperemos en Dios no nos perjudiquen más con restricciones. Pero ojo, por favor, compártelo, avisa que si el toque de queda ahora es de veintiuna horas a cuatro de la mañana, eso no quiere decir que andes en la calle tanto tiempo, si no tienes necesidad de salir, no salgas. Las personas que se exponen más son las que pasan de sesenta años en adelante. Señores, perdónenme, me decía un compañero, Ronnie, ¿por qué no te has conectado? ¿Cuánto te dieron para callarte? De momento, quien tenga pruebas en mi contra de que yo he recibido dinero, que me denuncie, ahí está el MP, ahí está la señora Consuelo Porras, aunque no haga nada, ella está para investigarlo a uno. No, créanmelo, yo no he cambiado mi número de teléfono de hace doce años, aunque me lo tengan chipiado a mí, que me escuchen las conversaciones, porque no debo nada. Si no me había conectado es porque estamos detrás de los que no han pagado el bono catorce y lamentablemente es bastante. Mañana seguimos en Chimaltenango, créanmelo, es bastante duro, pero vamos a pelear. Independientemente de todo lo que les he hablado, ojo, recapitulando, cuatro y media de la mañana a nueve de la mañana, de lunes a viernes, restricción de cuatro y media de la mañana, de la tarde a veintiuna horas de lunes a viernes. Señores, por favor, por favor, compartan este video, háganlo viral, expliquen a los compañeros para que no caigan. La restricción vuelve a como estaba antes, por favor, si tú tienes algún problema, se te avisa, ten la conciencia de llamar por lo menos y no pelees con los agentes. Ojo, evitemos pelear con agentes de la PMT porque también son trabajadores que andan ganándose el sustento para su familia. No discutas con ellos, llama al 4509-9333 y me dice, Ronnie, mira, un elemento aquí de la PMT me está multando porque dice que no puedo circular, dependiendo de la hora. Ahora, por favor, la PNC, gracias a Dios, desde que entró el nuevo director, el señor Tsuban, el señor Antonio, los de la PNC le han bajado a las mordidas. Perdónenme, muchachos, yo los aprecio mucho, los he invitado a comer, pero hay unos que se pasan de lanzas. Todos han cambiado y la verdad se las voy a seguir diciendo en la cara. Jehová, Dios me los bendiga, bendigo el pueblo israelí y bendigo tu vida. Ojo, te lo repito, nos dieron más tiempo para salir, los comerciales algunos los van a abrir, pero eso no quiere decir que tú andes en la calle. Bajo la medida, bajo lo posible, no salgas. Si tienes más de 60 años, por favor, da gracias a Dios que tienes esa edad. A mi madre, ahora me toca a mí que restringirla y la tengo bien encerradita. Gracias a Dios es una señora que entiende razones y que sabe que la estoy cuidando porque es lo único que tenemos que hacer como hijo, cuidar a nuestros padres. Que Jehová, Dios te bendiga. Si tienes dudas, por favor, escríbeme. Audios no escucho, son demasiados. Recuérdense que solo ahorita, por el tema de la restricción, voy recibiendo más, escuchen bien, más de 1.200 llamadas preguntándome. No les contesto a todos porque me es imposible, pero por WhatsApp, mensajitos, Ronnie, ¿cómo está la restricción? Con mucho gusto les contesto. Que Dios me los bendiga, estoy para servirle. Y si tú, mi amigo, no te llevo el bono familia, llámame. Vamos a ver en qué pueblo no ha llegado nada, para poder decirle en la cara, señor presidente, que nos están robando. Tal vez él sí lo autorizó, pero los que lo tienen que dar se están quedando con esa plata. Hablemos, no nos quedemos callados. Para los jóvenes, yo ya estoy viejo, para los que están entre 15 y 21 años, estos cuatro meses que tú viviste encerrado, así es el socialismo, así es como vive Venezuela, así es como vive Cuba, así es como vive, que en otro país creo que Argentina está por caer en lo mismo. Recuérdense, los que están del lado de izquierda no sirven para nada, señores. Perdónenme, pero Guatemala es gente de trabajo y vamos a salir adelante. Que Jehová Dios te bendiga, que Dios te guarde y te proteja. Y si viviste es esto, así es como vive, te repito, Cuba, Venezuela y otros países, Argentina que está por vivirlo, Nicaragua que ya casi cae en esto. Señores, Guatemala es un país lindo. Recuérdenselo, yo le digo algo, muchos no creen en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice, quien bendigiere mi pueblo será bendito, más el que lo maldigiere será maldito. Y Guatemala tiene la bendición de Dios Padre, porque fue el país que dio el voto para que Israel fuera libre, soberano, independiente. Entonces somos un país bendecido por Dios Padre. Lo han saqueado, señores, somos un país multimillonario. ¿Cuántas veces lo han saqueado? Y estamos de pie. Un billete de asiento a billete alcanza para algo. Vete a Nicaragua, con 100 quetzales no haces nada. Estamos hablando de 300 Córdobas, creo. En Honduras, 250, 280 lempiras. Guatemala todavía vale, señores. No nos dejemos. Guatemala tiene que salir adelante. Y recuérdalo, ahora que te quede claro, que un candidato que se tira más de tres veces, ese candidato solo a recuperar lo que invirtió va. Pensémoslo, analicémoslo, que Dios te bendiga. Ronnie Estuardo Mendoza Zamayoba, presidente de la Gremial de Piloto de Transporte Pesado, te saludó. Mañana vamos a Chimaltenango a seguir peleando con algunos transportistas sinvergüenzas, que no han pagado el bono 14 y no hemos parado. Denúncialo, que Dios te bendiga. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!